Buenos días. Ya me veo un poquito mejor que ayer, ¿no? Que ayer no me arreglé ni nada. Y estoy aquí con mi mami, que le planchó el pelo y se arregló con mis pinturas y todo en mi casa. Que van a decir, ¡ay, se arregló! Ahora no se había arreglado. Estamos ahorita en el jack porque vamos a arreglar. ¿Qué vas a querer, ma? Pues no sé. ¿A ti qué vas a agarrar? Ah, ¿se me antojan? ¡Ay, esos pollitos! Ay, pollos yo no. ¿Quieres una hamburguesa? Es biscuit, el de 24. Pero sí, como te estaba diciendo. Estoy con mi mami y fuimos ahorita ahí a la Lucky. Ahí. A comprar las cosas que vamos a necesitar para hacer agua chile después. Porque ahorita vamos a ir a Tijuana al doctor para mi mami. ¿Para qué? ¿Para la cirugía? No, porque le van a pegar dos ojos para que hayan un hit de lentes. Pero hoy no, hoy va a ser otra consulta. Y sí, ya que regresemos, me hace agua chile y un pastelito. Y van a ir mis hermanas y pelón. Y sí, vamos a celebrar ahora mi cumpleaños. Porque mi mamá hoy descanso. Ajá, porque hoy descanso mi mamá. Ya salimos del doctor. Y... Tardaron muchísimo porque la doctora llegó bien tarde. La cita era a las 12 y media, ¿verdad? Y llegó como a la 1.40. Por ahí. Y había mucha gente esperando en frente de nosotros. Y ahí no. Y después como eran cuartito de mentira como más enferma. Y tenía mucho sueño. Pero lo más que ya salimos y no hay mucha línea. Hoy, ahorita, esta hora. Miércoles a las 2.45 de la tarde. No hay mucha línea. Todo estaba muy, muy bien. Y vamos para la casa. Y además está comiendo todavía lo que compramos allá. En el Jack in the Box. Que no se lo acabó. Mira, mi mamá está pelando los camarones para el aguachile. ¿Me va a quedar rico, mamá? Como siempre, con lo que todo loco cocina. Sí, le va a quedar delicioso. Pero... Sí, ya sé que dijeron la otra vez que Pelón comió mariscos. Que cuando estaba enfermo, que los mariscos no son buenos cuando uno está enfermo. Pero... Yo tengo muchas ganas de esto. O sea, que no me importa. Y lo voy a comer. Porque me lo acerco con mucho, mucho amor. ¿Verdad, mami? Pues sí, pero... Yo quería otra cosa, pero... ¿Qué querías tú? Algo para tu enfermedad. ¿Un caldito de pollo? Eww. A mí no gustan los caldos. Me está haciendo mi pastel. Es que mi mamá fue a la tienda a comprar cosas para hacer menudo. Porque hace frío, entonces me antojo a menudo. Y sí, esa es no mi pastel. Porque mi mamá compró esa cajita para hacer pastel. Y yo escogí de Party Rainbow. Y sí, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Sí. Porque quiero. Porque mi mamá no podía hacer las cosas a la tienda y hacer esto, entonces. Yo dije que yo hacía esto. ¿Cuál es el mío o cuál es el tuyo? El mío es el de azul, el de amarillo. Ok. Bueno, te vas a dar un shot. A mi mami. Salud. Salud. Ay, amor. ¿Te vomito? ¿A dónde vomito? Allá, afuera. Ok. Una, dos, tres. ¡Ey! 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 ¡Ay, qué malo! Pero ya, yo le doy otro. ¿Te vas a hacer otro? Ay, es que se va a arremar, lo que es malo que ocupo otro. Para que se asiente. Ay, amor, no sé cómo... Yo le doy los shots. Pero este me lo voy a saborear Ok Saboreatelo Salud por mi cumpleaños Amá, ¿cómo te lo puedes tomar así? Ay, déjole No manches, mamá Me duele el estómago Nada más de ver cómo te lo tomas Todo Ay, mamá, tú estás saboreando Es el chiste Así es, ¿cómo no me estás quedando el pastel? Como ven, somos profesionales En el aspecto de los pasteles Es un pastel rústico Sí, rústico, rústico Y el que no opine lo mismo No sabe de pastelería Ajá Lo que hizo mi mami Exactamente eso Escúchenla que ella sabe todo Y lo que no lo inventa Exactamente El que no se de acuerdo Que venga a decírmelo acá El que no se de acuerdo No va a coger pastel Sorry Pero sí, miren toda mi fiesta ¡Ey! Todos ¡Yay! ¡Woo! Ya sé, casa llena Pero sí, a ver si alcanza el paseo para todos Espero que sí Ya llegué a casa Este, pues sí, como saben, hicimos aguachile y pozole Y se ve bien rico Este, pero ya trajimos Y después lo que no vieron fue que llegó mi hermana y su novio de Tijuana Y después Karen Y después Pelón Y comimos Y hablamos Y yo estaba quedando dormida Estaba bien cansada Y después Sí, ya nos vinimos Entonces ya nada, no me quedo dormir Me tomé la medicina Y ya me estaba noqueando Ya me quedo dormir un ratito Pero sí, me la pasé muy bien con mi familia hoy Con mi mami Y con mis hermanas Con Pelón Estaba muy suave Me hace mucho que no Los veía todos juntos Me gustó mucho ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya vamos a dormir Así que Ya vemos mañana Disculpen que los videos están bien tardados Ya es bien tarde Ya tenemos Dos días sin subir videos Ay, hoy casi no salí Porque estuve ya con la familia Chris Pero Sí, mañana nos vemos Hasta rato Que buenas noches Que sean cansajitos Queremos mucho Y nos vemos mañana Bye